Continuamos en esta lección de introducción y ahora vamos a ver los roles en SAP vamos a ver qué significa eso de roles en SAP bien, en este enorme conjunto de aplicaciones, módulos, componentes que tiene SAP que también llamamos ecosistema SAP podemos trabajar de diferentes formas pues esas formas en las que podemos trabajar en el sistema SAP los denomina roles vamos a ver que hay tres fundamentalmente se pueden clasificar de otra forma pero nosotros para una mayor comprensión los clasificamos en tres grupos fundamentalmente el primero de los grupos es los usuarios los usuarios no van a ser otra cosa que los empleados del rango que sean en las empresas que tienen implementado SAP que utilizan el sistema todos los días para realizar las tareas puede ser un empleado del almacén cuando registra en el sistema que han entrado unas mercancías una persona del departamento de contabilidad que crea una factura para uno de nuestros clientes o incluso el consejero delegado de la compañía cuando a través de las herramientas de business intelligence analiza una serie de datos pues todos ellos son usuarios cada uno tendrán diferentes accesos en función del trabajo que desarrollen a esa cantidad enorme de módulos y funcionalidades que tenemos en SAP por otra parte tendremos los consultores funcionales SAP es un programa muy complejo con muchísimas funciones entonces para adaptarlo a cada empresa se necesitan una serie de profesionales que conozcan en profundidad el sistema para adaptarlo a las necesidades concretas de cada empresa los consultores funcionales por tanto estarán especializados en diferentes ámbitos de actuación de SAP en finanzas, en logística y hay tantos consultores funcionales como módulos y funcionalidades tiene el sistema SAP nosotros en este curso precisamente vamos a tratar el tema de la consultoría funcional para el módulo MM fundamentalmente y para algunos otros aspectos también de SAP el trabajo de los consultores funcionales es entre otras cosas vamos a realizar el customizing de SAP en cada empresa el customizing o también conocido en castellano como parametrizaciones son los ajustes que necesita el sistema para adaptarlos a cada empresa SAP no implementa sus productos en las empresas de forma directa sino que recurre a terceros denominados consultoras o también conocidos como partner que están lógicamente homologados por la compañía SAP y estas consultoras son los que con sus equipos de consultores tanto funcionales como técnicos realizan las implementaciones en cada empresa de los diferentes productos que tiene SAP entonces cada equipo de estas consultoras tendrá diferentes consultores funcionales en función de los diferentes productos, componentes, aplicaciones, etc. que instalemos en cada empresa de SAP el tercer y último grupo de roles en SAP mediante el que podemos trabajar en el sistema serían los consultores técnicos estos ya suelen ser perfiles informáticos y a lo que se dedican fundamentalmente es a dos cosas por una parte los administradores consultores administradores se dedican a crear la red necesaria para que los usuarios se puedan conectar a los servidores en donde está alojado toda la información de SAP y por otra parte tenemos programadores que utilizan el lenguaje de programación de SAP que se llama ABAP y los programadores lo que hacen es realizar desarrollos a medida de los clientes cuando el customizing las múltiples configuraciones que tiene el sistema no responde a sus necesidades bueno pues estos son los tres roles que hemos visto aunque de manera resumida que podemos tener en el sistema SAP cuando estamos trabajando con la aplicación de la aplicación de la aplicación del sistema para poderando así o sea no o el no